Bueno, vamos con el vídeo de hoy, sábado 26 de noviembre con bastantes cuestiones y comentar y en primer lugar el último sondeo publicado a nivel nacional y en este caso para el Correo de España que ya estaréis viendo los datos que marcaban esa victoria del Partido Popular, seguido del Partido Socialista y un Vox con bastante fuerza parlamentaria que podría conseguir 72 diputados, porcentualmente hablando, Partido Popular y Partido Socialista. Está más o menos cerca con unos datos que marcan todas las empresas hemoscópicas y un Vox algo más fuerte respecto a sondeos que hemos estado comentando estos últimos días, aunque en cuanto al número de diputados pues le dan unos 12-13 escaños más que lo que han dado otros sondeos esta semana, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que aquí las encuestas las utilizamos, ¿no? En este caso para, bueno, digamos comentar la actualidad política y como soporte de, bueno, un poco analizar o comentar cómo está la situación aquí en España, ¿no? Y sin duda yo creo que ya, viendo además lo que ha ocurrido esta semana, podemos decir sin miedo a equivocarnos que España está en la UCI. Hace mucho tiempo que España sin duda está ingresada, pero hasta ahora digamos que estaba en planta, pero ya desde hace unas cuantas fechas, unos cuantos días, unas cuantas semanas está directamente en la UCI. Y España, de verdad, con el gobierno que tenemos ahora mismo, que es el peor gobierno de toda nuestra historia, está en crisis y a la ciudadanía lo único que le queda es la calle. Mañana domingo, repasamos por última vez porque este va a ser el último vídeo antes de mañana domingo, esa gran manifestación convocada por Vox en Madrid, en la Plaza de Colón, desde las 12 del mediodía contra el gobierno de la traición, la inseguridad y la ruina. Yo estaré mañana en Colón, estaré en Madrid, así que podréis verme todos los que estaréis por allí. Tendremos algún pequeño vídeo una vez que termine el acto comentando un poco lo más destacado, los mensajes que se lancen. Esperemos que sean manifestaciones masivas porque realmente es necesario salir a las calles porque es sin duda lo único que le queda a la ciudadanía y para quien no pueda desplazarse a Madrid. Ya sabéis también que hay una manifestación también convocada por Vox, por solidaridad, frente a todos los ayuntamientos, perdón, en todas las capitales de provincia. Y Carla Toscano, que también se hacía eco de esta concentración frente al gobierno de la traición, la inseguridad y la ruina, porque estamos, como digo, en un país que camina hacia el abismo, que se encuentra en la UCI, un país que en esta última semana se ha reformado el código penal, en función de lo que digan unos golpistas, eliminando el delito de sedición, de modo que dar un golpe de Estado, como lo que ocurrió a finales de octubre de 2017 en Cataluña, bueno, pues digamos que va a salir prácticamente gratis. Estamos en un país en el que un etarra llamado Arnaldo Tegui puede decir abiertamente en una rueda de prensa que el futuro de España, pues está en manos de los que se quieren ir de España, está en manos de lo que ellos llaman la izquierda independentista, es decir, los golpistas en Cataluña, los proetarras en Vascongadas. Obviamente esta legislatura va a terminar con un referéndum pactado en Cataluña. Fijaos, Pedro Sánchez cuando decía, no, tipificaré como delito en el código penal la celebración de referéndums ilegales, endureceré las condenas por sedición, nunca pactaré con este y con lo otro. Y fijaos que, por supuesto, está haciendo exactamente todo lo contrario. Un país en el que tiene en el gobierno a este populismo bolivariano comunista que está destrozando completamente la economía de nuestro país, provocando más paro, más ruina, inflación y una sociedad completamente subvencionada, dependiente del Estado para poder comprar el voto y las voluntades. Un gobierno que ya se encarga de alimentar con millones de euros a los medios de comunicación para anestesiar, para lobotomizar y para moldear la opinión pública de la ciudadanía. Un gobierno que ya se encarga también, por supuesto, de controlar la educación para que las nuevas generaciones y los nuevos votantes salgan completamente adoctrinados. Al final, el tipo de gobierno que tenemos en España, ¿no? Pedro Sánchez, el psicópata de la Moncloa, que lo único que le interesa, por supuesto, es el poder, que es lo que necesita. El control de la calle, el control de los medios y el control de la educación. Solo así podrá perpetuarse en la Moncloa. Ya tiene el control de los medios. Tristemente, Caravec tiene más el control de la educación. No dejemos que tengan el control de la calle. Y hay que demostrar fuerza patriótica, porque el futuro pertenece a los patriotas, frente al desastroso gobierno que tenemos en Moncloa y frente a la ridícula oposición que es el Partido Popular. Y hay que demostrar esa fuerza y hay que hacerlo mañana domingo 27 de noviembre en esa manifestación en Madrid, en Colón. Como digo, tenemos un gobierno desastroso. Tenemos el gobierno de la ruina, que está destrozando completamente nuestro país. Lo está troceando con todos los enemigos de España. Está atentando contra nuestros derechos y libertades. Y al fin y al cabo están tratando de imponer su línea ideológica totalitaria de la Agenda 2030. Hace unos años, o hace unos meses mejor dicho, que tuvimos un pasaporte discriminatorio para poder entrar en la hostelería, para poder hacer actividades en nuestro día a día en función de si estabas pinchado o no. Dentro de unos años se impondrán un pasaporte climático y te dirán que si has contaminado mucho o poco, pues te podrás mover o no. No te dejarán salir de tu ciudad, no te dejarán viajar, etcétera, etcétera. El timo climático que va a ser el nuevo juguete de todos estos globalistas radicales. Un timo climático que, por supuesto, compra todas las formaciones políticas. También, obviamente, el Partido Popular. Hablando del Partido Popular, estuvo ayer Feijó en Ceuta fingiendo que atacaba al PSOE. Y lo digo porque en Ceuta el Partido Popular gobierna con el PSOE porque no quería pactar con Vox. Declaró persona non grata a Santiago Pascal junto con el PSOE y junto con todos los partidos islamistas. Y ayer también estaba Feijó con un este, ¿cómo se dice ahora? No me sale la palabra, pero vamos. Ahí en la americana, con un lazo, perdón, que no me salía la palabra, moradito, porro del 25N y demás. Que menos mal que hemos tenido un gobierno, el de Castilla y León, que por supuesto no ha dedicado o no se ha dedicado a hacer chorradas, iluminar fachadas de morado y demás tonterías. Porque si queremos proteger a todas las víctimas, vamos a proteger realmente a todas. Si queremos hablar de violencia, vamos realmente a hablar de todo tipo de violencia y no hacer distinciones, víctimas de primera, víctimas de segunda, de este neomarxismo feminista radical que nos quieran imponer. Y frente a todo esto, frente a este desastroso gobierno que tenemos en Moncloa, frente a este ridículo Partido Popular que lo único que hace es comprar todos los mantras progres, no dar la batea cultural, ¿no? Y enfadarse cuando Vox tiene la iniciativa y por lo tanto se llevan los titulares en los medios de comunicación. Frente a esto solamente tenemos una alternativa, que podía llamarse de cualquier manera, pero en este caso se llama Vox, que simplemente es la unión de millones de españoles que estamos hasta los cojones del gobierno que tenemos en Moncloa, hasta los cojones de las mentiras y no hacer nada del Partido Popular y que somos muy conscientes que el futuro, como se suele decir, pertenece a los patriotas. Como digo, podría llamarse Vox, Vex, Vix, Reconquista España o Viva la Hispanidad. Es que da exactamente igual, el nombre es lo de menos, la sigla es lo de menos. Simplemente es, bueno, pues la manera que tenemos para articular este movimiento y por lo tanto, por supuesto, hay que estar con Vox, única oposición y única alternativa. Porque realmente lo que necesitamos, como bien sabéis, es la agenda España. Y España decide. La agenda España que es fundamental, porque es o defender el timo climático y el camelo climático, o tener soberanía energética, o la ideología de género, o familia y natalidad, o despilfarro millonario en chiringuitos y subvenciones, o que el dinero esté en manos de las familias y se destine a verdaderas emergencias sociales, o la farsa histórica, o la concordia, y el no querer reescribir la historia y el aprender de los errores del pasado, la destrucción de nuestro campo, de nuestra industria, por culpa de las políticas globalistas de la Agenda 20 Trinca, o el defender nuestros sectores productivos, o el defender un adoctrinamiento educativo, o una verdadera libertad educativa, que por supuesto premie la excelencia, o la defensa de la delincuencia, de los delincuentes, bajando penas y moldeando las leyes en favor de todos los enemigos de España, o defender una verdadera propiedad privada, endurecimiento de penas agresores y violadores sexuales, y que el futuro de España, por supuesto, no dependa de todos los enemigos de nuestra nación, impuestos altos, impuestos bajos, sector privado, sector público, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, son dos modelos muy claros, el modelo que defiende la Agenda 20 Trinca, que en España lo representa el Partido Socialista, pero también el Partido Popular, o el modelo, en este caso, que representa Vox de la mano de la Agenda España, que es sin duda el sentido común por bandera y medidas políticas que cualquier persona con dos dedos de frente defendería. No solamente la Agenda España, también España decide, programa presentado en el pasado Viva 22 en octubre, porque nadie nos ha preguntado por qué modelo energético queremos ante el encarecimiento del precio de las facturas, o ante el encarecimiento del precio de la energía. Nadie nos ha preguntado por qué modelo de inmigración queremos. ¿Realmente queremos una inmigración descontrolada, que aumente la inseguridad y aumente la delincuencia en nuestros barrios, o queremos una inmigración legal, regular y controlada? Nadie nos ha preguntado por el modelo educativo. Una educación basada en el adoctrinamiento, basada en esta basura de matemáticas con perspectiva de género y demás historias, o una buena educación que premie la excelencia, que enseñe materias y que permita a los jóvenes tener un poquito de cultura, que falta hace, ¿no? Que nos pregunten si queremos una verdadera igualdad o no, pero una igualdad de verdad. No las charomanifas del 8M, no las charomanifas del 25 de noviembre. Una igualdad real. ¿Qué ocurre con esas formaciones políticas? Que lo único que buscan es atentar contra la unidad de nuestro país, que atentan contra la unidad de la nación. Nos podrían preguntar si queremos que sigan en el tablero político o deben de ser ilegalizados, o que se hacen con las subvenciones, con el agua ante el plan hidrológico nacional que realmente necesita nuestro país, o soberanía de datos. Y un montón más de cuestiones que aparecen en España Decide, porque el futuro pertenece a los patriotas y el futuro de España es la agenda España. Y España Decide, como digo en este caso Vox, porque es lo que se ha articulado y lo que realmente, pues, o bueno, las siglas bajo las cuales nos englobamos los millones de patriotas que creemos, que seguimos teniendo esperanza, aunque cada vez sea más complicado, de que España puede tener solución. Obviamente es muy difícil, muy difícil, porque sabemos cómo ha actuado siempre o cómo actúa este desastroso gobierno. El Partido Popular, que podría unirse también en una alternativa, quiere ser simplemente el relevo natural y perpetuar todas las políticas progres, porque ambos están cortados por el mismo patrón. La agenda 20 trinca, tienen los medios, tienen la educación, tienen millones y millones de euros para comprar el voto y las voluntades de mucha gente, y por lo tanto es muy difícil y es muy complicado poder pelear contra esto, ¿no? El sondeo que nos muestra el Correo de España es una buena noticia, en el caso de que nos lo podamos creer más o menos, que yo sinceramente no descarto que ahora puede que no estemos en esos datos, pero en próximas semanas los vamos a estar, porque Vox, por supuesto, va a seguir creciendo, y aunque sea muy bueno ver a Vox con esa fuerza parlamentaria, es insuficiente. Es insuficiente, porque Partido Socialista y Partido Popular seguirían siendo las dos fuerzas políticas más votadas en España, dos partidos políticos que nunca, nunca, nunca han traído nada positivo, ¿no? Por tanto, aunque pueda parecer difícil, porque realmente lo es, aunque se pueda perder la esperanza, ¿no?, en nuestro país y en la sociedad que tenemos, que es cierto que cada vez, pues, dan más ganas, ¿no?, de decir, pues, esto es un desastre y no tiene solución, tenemos que seguir todos al 100%, ¿no?, en defensa de España y en defensa de nuestro país y poder revertir todas estas políticas y el futuro está en nuestras manos y hay que demostrarlo. La calle es lo único que nos queda y el primer gran ejemplo para demostrar nuestra fuerza es mañana, domingo 27 de noviembre, en Colón, en Madrid. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de sábado 26 de noviembre, como siempre. Si os ha gustado, dale a like, os espero que os suscribáis, hagan un comentario en la descripción del vídeo, Twitter y Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.